Hola mundo, ¿cómo están? Hoy vamos a conocer el Salar de Iyuni y la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. El municipio boliviano de Iyuni está situado al sudeste del país, en el departamento de Potosí. En este recorrido nuestro primer punto de visita es el Cementerio de Trenes, que queda unos 5 minutos del pueblo de Iyuni. Y aquí podemos encontrar a locomotoras que descansan desde el siglo XIX. El 20 de noviembre de 1890 hizo su ingreso el primer ferrocarril a Bolivia que vino desde Chile y llegó hasta aquí, hasta la estación de Iyuni. A pesar de que la temperatura no era tan baja en este sector, el frío que se sentía era tremendo debido al fuerte viento helado que corre en esta zona. En realidad corre un viento bastante fuerte y bastante frío. Así es que ya sabes, ve preparado para que lo disfrutes mucho mejor. Y llegamos al Salar de Iyuni, el desierto de Sal continuo más grande y alto del mundo. Tiene 10.582 kilómetros cuadrados. Imagínense, es enorme y muy hermoso, muy, muy hermoso. Pasos más adelante, al costado del Hotel de Sal, encontramos esta pequeña isla con una gran variedad de banderas de varios países. No de todos, pero sí de algunos. Y por supuesto no podía faltar nuestra bandera peruana. Y es un lugar muy excelente, muy bonito para que te puedas tomar una foto con las banderas de todos estos países que te gustaría visitar. Y que las vamos a visitar. ¡Suscríbete! La isla Incahuasi se encuentra en medio del solar. Y a pesar de que a los alrededores encontramos gran variedad de cactus, aquí en esta isla se encuentran los de mayor tamaño. ¡Suscríbete! 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 Y para terminar el día nos vamos a ver el bello atardecer. Díganme si no es hermoso. En nuestro segundo día de recorrido seguimos conociendo los bellos paisajes de esta región. Y como escuché por ahí decir que en Bolivia existen paisajes como si fueran de otro planeta. Y échale un ojo a esto. Y miren estas impresionantes formaciones rotosas. A lo largo de nuestro recorrido encontramos varias lagunas pobladas por hermosos y coloridos flamencos. La laguna con mayor población de flamencos es la Laguna de Rionda. ¡Suscríbete! 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 Ya dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina nos estamos acercando poco a poco a la laguna colorada, la cual llama mucha atención debido al color rojizo de sus aguas, las cuales toman este color debido a los minerales de las algas que hay en las profundidades de la laguna y a este mineral que hay en gran abundancia que es el pórax. ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Vacala, ¡Ew! definitivamente ver el espectáculo de los verdes es muy hermoso es muy bonito pero eso sí el olor a sufre aquí es bastante bastante fuerte horrible y tiene que venir muy preparados porque aquí corre bastante viento muy fuerte y muy frío yo a las costas estuve como que no sé unos 4 minutos grave y me devolví el carro porque el frío era insoportable el desierto de salvador dalí para mí fue muy hermoso yo miraba el frente y tenía un desierto enorme muy lindo el sol casi saliendo detrás de él volteaba atrás y tenía las montañas miradas con nubes alrededor de los picos y cuando quedan usando decorándolos en realidad hacía bastante frío corre bastante viento helado pero mi corazoncito estaba muy calentito muy calentito lleno de una tranquilidad única miren este paisaje hermoso como de ensueño está compuesto por la laguna verde y el volcán y cancabur definitivamente es uno de mis mejores recuerdos de todo este día y bueno mundo hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado mucho y como recomendación les puedo decir de que cuando vayan a tomar su tour les pidan al operador que por favor los lleve a las aguas termales de noche en realidad es muy muy hermoso estar ahí noche en las aguas termales relajado bajo la luz de las estrellas es muy hermoso y creanme que desde este punto en polques se ven las estrellas con mayor claridad y lo van a disfrutar mucho yo no les pude grabar un vídeo porque salía todo muy oscuro pero se lo recomiendo un montón y bueno espero que les haya gustado que hayan aprendido mucho y nos vemos en una próxima oportunidad gracias chau